Jani, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, amor, gracias por permitirme conversar contigo. Me encanta mucho el trabajo que has venido haciendo a través de tus redes, un poco más allá de lo que es este trabajo que te toca hacer, que es el trabajo de ser abogada de accidente, porque incluso me encanta porque estás yendo hacia el lado humano, ¿no? Eso me gusta mucho, Jani, de verdad. Te felicito por ello. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que uno de nuestros valores en la compañía es servir a la comunidad y la gente me pide conocer un poquito más de quién soy yo, de cómo soy yo, de cuál es mi historia, de dónde vine, y trato de mostrar un poquito en las redes, más allá de ser abogada, mis pensamientos, la manera de ser, cómo uno ve la vida, y creo que le ha gustado a la gente, así que gracias por decírmelo también. Mucha gente no sabe, yo estaba hablando ahorita de este parol humanitario para los cubanos. Jani, por supuesto, es cubana, nació en Cuba, incluso vivió en Venezuela. Ella tuvo mucho tiempo viviendo en Venezuela, y quizás muchos no conocen tu historia, pero Jani llegó a este país hace unos cuantos años, pero llegó como una refugiada, ¿no?, junto con tu familia, Jani. Exactamente, yo llegué, lo que hice fue cruzar la frontera en México con muchos inmigrantes, y ahí en ese momento, bueno, pedimos asilo político como la ley cubana y de asilo político, y a mí me pusieron en un lugar de niños menores que se llama Foster Home, a mis padres lo pusieron en la cárcel durante un mes, hasta que vinió un huracán, y pudieron procesar mis documentos, y nos liberaron y me dijeron, bienvenidos a los Estados Unidos, y como muchos inmigrantes aquí, cuando uno llega, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y lo primero que hicimos fue tomar un autobús, un Greyhound, no sé si conocen esos autobuses Greyhound, que van de estado en estado, y fuimos hasta Texas, hasta la ciudad de Miami, y así comenzó mi historia de inmigrante en los Estados Unidos, que muchas veces es frustrante, porque en ese momento uno no sabe inglés, no sabe el idioma, no sabe las leyes, no tiene conocimiento ni cómo procesar un documento, y ahí fue donde comenzó, a los 14 años de edad, mi misión o mi fuego de hacerme abogada, bueno, abogada en general, para algún día poder ayudar a personas que se sentían como yo. Sí, y llegar a tomar incluso, bueno, decisiones importantes en tu vida, estudiar esta carrera, y hoy día dedicarte, sobre todo, a ayudar a muchísimos migrantes, y eso, bueno, dice mucho, justamente por lo que has vivido, por lo que te tocó vivir, yo creo que eso es importante, y que de alguna forma entiendes a estas personas, a todos quienes somos migrantes, porque, como tú bien comentas, llegamos a este país, a veces no sabe uno ni siquiera cómo se maneja el sistema, porque no es fácil, ¿no? Ojo. Exactamente, no solamente lo entiendo, lo he vivido en carne propia, con mi familia, conmigo, con mis documentos, yo me acuerdo el proceso de aplicar para una residencia, cómo era ese proceso, cómo funcionaba, uno no sabe ni por dónde empezar, y hoy en día, eso es específicamente lo que yo hago, ayudar a inmigrantes cuando son víctimas de un accidente. La gente dice, ¿por qué escogiste accidente? Yo creo que todo se puede resolver en la vida, pero la salud y la vida es lo más importante, si tú no tienes salud y vida, no puedes resolver tus problemas monetarios, financieros, no puedes resolver tus problemas de documentos. Y creo que por eso es que dije, bueno, me voy a enfocar en solamente una cosa, accidente es lo único que hago, para poder restaurar la salud, la vida de las víctimas de accidente, y darle un mejor futuro, porque también me encanta ser parte de esas historias donde han recibido una compensación monetaria, y con esa compensación he tenido muchas personas que han comenzado su negocio, que han mandado a sus hijos a la universidad, que han hecho la casita para sus padres en sus países. Así que yo me considero parte de todas esas historias. Sí, sí, efectivamente es así. Justamente, Hany, este tema de los accidentes, ¿cómo, qué es, cuál es en todo caso? Siempre te pregunto, pero yo creo que es importante recordarlo, ¿cuál debe ser el primer paso que uno debe dar a la hora de tener un accidente? Chocar, a la hora de chocar, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Hay tres pasos súper importantes. El primero es siempre llamar al 911, quedarse en la escena del accidente, y hacer su reporte de policía. Eso es súper importante, porque hay personas que dicen, vamos a arreglar la escena del accidente, o mira, no llames mi seguro, yo te lo pago. O se van de la escena del accidente, porque muchas veces en días feriados de holiday se demora la policía mucho tiempo. Pero es un error si usted es la víctima, si usted no es el culpable. ¿Por qué? El seguro del culpable solamente va a querer pagar lo mínimo, pero aparte solamente quiere pagar si tú eres la víctima. Si tú no tienes un documento legal que dice, esta persona es la víctima de accidente, la compañía de seguro del culpable se puede negar a pagar, inclusive todo, 100%. Y la deuda, entonces te va a quedar a ti y a la víctima, y vas a tener que pagar todo, o con tu seguro, o de tu bolsillo. Muchas personas también dicen, voy a confiar en esta persona, se ve buena gente, él me va a pagar el carro. Yo tengo tantas historias que ha pasado, la persona dice, no, vamos hasta aquí al ATM, y te saco el dinero, y se van de la escena del accidente. O te dan una licencia fraudulenta, que es de mentira, fake. O te dicen, te va a pagar y no te paga nunca. ¿Cómo hace uno? Y no te paga nunca. Increíble. O te va a un shopping shop barato, el que te arregla en el carro mal, y te lo deja peor de lo que estaba. Así que, número uno, créeme, haga su reporte de policía. Número dos, ¿qué le recomendamos? Las evidencias. Fotos y videos de la escena del accidente. Fotos y videos de su carro, pero también fotos y videos del carro de la persona culpable. ¿Dónde está el choque? Porque nosotros lo que hacemos es que tenemos ingenieros que si una persona, o el culpable, vamos a decir, tergiversa la historia, o cambia la historia, que ha pasado muchas veces, esos ingenieros, mediante esas fotos y esos videos, pueden reproducir digitalmente la escena del accidente. Y pueden mostrar que realmente la persona víctima, dependiendo de dónde fue el daño del carro, en realidad, fue la víctima y no tuvo nunca una culpabilidad en el accidente. Así que fotos y videos son super importantes. Sí, y por supuesto, como siempre has comentado, no abandonar la escena, no abandonar el lugar del accidente hasta que llegue la policía y te indique en todo caso qué debes hacer. Porque si no actúa la policía, ¿no pueden ustedes actuar, Tani? Si no actúa la policía, sí podemos actuar, pero la pelea en contra del seguro es mucho mayor. Inclusive muchas veces hemos tenido que ir a corte porque el seguro simplemente se niega a pagar. Y algo simple, algo como el arreglo del carro, algo como la renta de tu auto para mientras tu carro se está arreglando. Y entonces, mucho más. Si tienes lesiones o si necesitas una compensación monetaria para vivir porque no pudiste trabajar o estar lesionado, mucho peor, casi nunca pagan absolutamente nada. Así que el reporte de policía es esencial a la hora de un accidente y no confiar solamente en las palabras ya que el seguro no cree ninguna palabra. Y como último, siempre recomendamos en la escena del accidente llamar a un abogado. Nosotros tenemos el número de teléfono 855-DOLOR55 que usted nos puede llevar desde la escena del accidente. ¿Por qué? Porque si usted le choca un camión, esas leyes son federales, otras leyes aplican. Entonces, hay pasos adicionales que yo le puedo decir a un representante de mi oficina, mira, haz esto y esto y esto. Si usted está manejando para un Uber o para un Lyft, hay pasos adicionales para reportarlos a la compañía. Y así consecutivamente. Si tú estás en una bicicleta, alrededor de tu casa montando bicicleta y te choca un auto o una motocicleta, entonces, desde la escena del accidente tú vas a tener que hacer muchos pasos esenciales y vas a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, llevo mi carro a la grúa, se lo quiero llevar a una grúa, lo llevo a una yarda o lo llevo para mi casa. ¿Tengo que ir al hospital o me siento bien? ¿O puedo ir a un Urgent Care? ¿O puedo esperar hasta el otro día? Entonces, ¿debo llamar a mi seguro para reportar el accidente o no? Entonces, en ese momento que a uno se le olvida está el nombre de uno, el número de teléfono porque nos ha pasado que dices, ay, yo no me acuerdo de nada. Tú puedes tener este número de teléfono en tu celular guardado y nos llamas y ahí te vamos a explicar exactamente para tu caso, para ti, todos los pasos que tienes que hacer sin tener que recordarte absolutamente nada. Me piden el número telefónico, lo voy a dar de nuevo y lo dejé igualmente colocado allí 855-365-6755 o lo que es lo mismo 855-55. Te consultan por aquí de visita en otro estado me chocaron con el vehículo de mi cuñado. Yo no estaba autorizada en su seguro. Me quedé y levanté el reporte con la policía. La otra persona se fue. ¿Irían contra cuál seguro? Comenta o pregunta esta persona. Ok, en esa manera hay dos seguros que aplicarían el seguro de la persona que tú estabas manejando y tu seguro propio. Si tú no estabas incluido en la póliza del seguro de la persona que tú estabas manejando usualmente ese seguro va a negar el reclamo entonces irían en contra de tu seguro. Por una lesión sufrida en el trabajo donde por el intenso dolor tuve que ir a la clínica comenta esta persona. El seguro se hizo a la vista gorda y la empresa también y yo tuve que apagar todos mis gastos. ¿Qué puede hacer? Bueno, ese caso sí, ese caso es completamente diferente porque ese es un caso de Worker's Home o sea, esa es una ley completamente diferente de accidentes y esa ley básicamente el gobierno el estado tiene un seguro que es el que paga el empleador tiene que pagar un seguro al estado por si estás lesionado ese seguro puede pagar así que como es un accidente en el trabajo pero no es categorizado bajo la ley como un accidente entonces otra ley completamente diferente aplica en ese tipo de casos y necesitas un abogado de Worker's Home lo mismo que un abogado de accidente que lo que normalmente con accidentes de vehículo no es lo mismo a menos que haya sido el accidente con un vehículo exactamente al menos que haya sido con un vehículo si estás trabajando y hay un accidente con un vehículo entonces dos tipos de leyes aplican el Worker's Home y la ley de accidente y ahí tendrías que hablar como un abogado pues podrías hablar con nosotros a ver cuál de esas dos leyes quieres aplicar a tu caso y cuál quieres proceder así que por eso es que yo digo nuestro número de teléfono está ahí porque las leyes son complicadas parece simple un accidente llamo el seguro me resuelve no no funciona así absolutamente nada en este país cuando tiene que ver con seguro y como alguien preguntó ahí nuestro número de teléfono es 24 7 24 horas al día en la madrugada en las noches los fines de semana tempranito por la mañana porque tenemos un equipo de más de 120 personas que está turnando ahí y no te cuesta nada o sea hablar con nosotros pedir toda esta información todo lo que me está preguntando Sergio es completamente gratis eso lo hemos conversado y comentado en varias ocasiones recuerden no tienen que pagarle nada el abogado usted no va a desembolsar ni un solo dólar estoy en Utah ¿ustedes trabajan en esta zona? nosotros trabajamos primordialmente en la Florida en New York en Texas en North and South Carolina pero hay algunos estados que la ley cambia un poco si no está si no estás seguro si trabajamos ahí o no escríbeme un mensaje privado porque si nosotros no trabajamos en ese estado nosotros te podemos recomendar un abogado también especializado en accidentes porque esa es la clave usted no puede ir a cualquier abogado aquí en Estados Unidos los abogados se especializan en ciertas ramas y el abogado que hace un poquito de todo usualmente la compañía de seguro no lo toma en serio y no le da la máxima compensación hay muchos clientes que dicen yo no estuve contento a mí me fue mal pero ¿qué tipo de abogado estuviste? estuviste un abogado con una trayectoria de casos ganados un abogado especializado y eso hace la diferencia pero bueno para las diferentes áreas pueden llamar a nuestras oficinas hay este número de teléfono o en un mensajito privado y si yo no puedo hacer el caso se puede comentar justamente en esa localidad igualmente ellos les van a responder les van a decir mira no actuamos en esta localidad o en esta zona pues o buscar informaciones en otra parte bueno aquí preguntan empezar a preguntar por qué por qué zonas trabajan ya tú comentabas que básicamente la Florida sobre todo Miami Orlando pero hemos estado en Jacksonville también alguien preguntó también me preguntan nuevamente el número 855-365-6755 yo sé que es es bueno como siempre digo tenerlo en el teléfono porque uno nunca sabe cuando uno puede ser víctima de un accidente recuerden que además es cuando usted es víctima no es cuando usted choca a otra persona ahí la cosa cambia ¿no? exactamente ya eres graduado y ya eres abogado bueno tanto sigo tanto sigo no te creas no no es importante tener conocimiento y saber porque yo ustedes no tienen idea todas las historias que yo escucho de tantos inmigrantes de verdad que se aprovechan de ellos yo he tenido tasadores que han llegado hasta la casa de parte de la compañía de seguros van hasta la casa de la persona víctima te dicen mira yo te quiero ayudar quiero ser bueno contigo te voy a dejar aquí un cheque de mil dólares para que después tú vayas a hacer tu reclamo y la póliza tenía cien mil dólares en la póliza y una vez que tú aceptas esos cheques de mil dólares lo que no te dicen en las letricas negras es que dejaste todos tus derechos y no puedes hacer nada legalmente así que usted no puede confiar en nadie al menos que sea un abogado especializado usted no puede confiar en su seguro no puede confiar en el seguro de la persona culpable mucho menos porque el seguro del culpable el deber de ellos es defender al culpable y usted tiene que tener un abogado de su lado que le dé el consejo que le diga lo que tiene que hacer ¿qué pasa cuando uno es el que choca? uno debe asumir esa responsabilidad uno debe asumir pero recuerde que el reclamo nunca es directamente a la persona el reclamo se le hace el seguro y eso es lo que yo siempre digo usted paga el seguro cuando uno llega aquí y se compra un carro lo primero que uno hace es pagar esa mensualidad del seguro yo he pagado un seguro por más de 20 años ¿cuál es la responsabilidad de usted pagar ese seguro mensualmente? que cuando usted es el culpable ellos obviamente paguen los gastos a la persona víctima nunca van a ir en contra de usted sino en contra del seguro y otra cosa súper importante es que recuerde tener asegurarse usted mismo hay una poliza que se llama UM o Uninsured Motorist porque lamentablemente por ejemplo en Miami hay muchas personas que manejan sin seguro pero yo siempre les recomiendo esto que le pidan yo no vendo seguro pero los agentes que le pidan algo que se llama UM o Uninsured Motorist que si la persona culpable no tiene seguro tu seguro mismo te puede te tiene que pagar por las lesiones y esto solamente vale 20 o 30 dólares más al mes no vale mucho más pero muchas personas ahora no es ilegal manejar conducir un vehículo sin seguro ¿Han? es ilegal no tener seguro para nada pero el seguro básico del PIP solamente cubre los gastos médicos no te cubre ni tu ni tu carro ni tus lesiones entonces muchas personas están manejando con un seguro básico o lamentablemente sin seguro no se hace nada al respecto por lo menos aquí en la Florida y entonces cuando hay muchas personas que quedan con dolor hay muchas personas que quedan con deudas del auto y que le deben al banco especialmente cuando tienen una letra del banco así que es mejor protegerse de esta manera y protegerse tus propios intereses para que no quedes con deuda y para que pudieras tener ¿Qué consultan? ¿Quién paga si la otra persona me choca y no tiene seguro? Si la otra persona no tiene seguro no hay básicamente derechos no tiene nadie paga absolutamente al menos que tú tengas tu propia cobertura en tu auto la otra opción dicen pero yo no puedo demandar a las personas directamente un caso civil si pudieras demandar a la persona directamente pero es como las leyes de familia de child support te tomas años demandar a la persona el juez tiene que decidir la compensación cuántos meses y al final del día después de 4 o 5 años la persona queda pagándote 20 dólares al mes y por 20 años de su vida así que siempre es mejor tener un seguro que uno pueda avalar que uno pueda ir en vez de hacer una demanda directa civil en contra de la persona nosotros como abogados de accidente nos especializamos en demandar a los seguros que son los que nunca quieren parar yo creo que es vital tener como el lugar yo siempre lo digo un seguro en este país o sea no puedes estar sin seguro porque uno nunca sabe la verdad lamentablemente no siempre estamos protegidos y un seguro te mantiene o te da esa tranquilidad de cualquier situación mira Dios te guarde o tienes un accidente mira el seguro te responde porque al final conociendo también cómo es el sistema de salud en este país que es muy costoso pues el seguro puede ayudarte a sostener esta situación que puede ser grave para el futuro ¿no? así que nada y eso pasa porque uno puede estar haciendo todo completamente las cosas correctas pero sin embargo hay una persona que estaba borracha que estaba distraída con el celular yo acabo de cerrar un caso de un niño de 8 años de edad estaba de pasajero con la mamá en el carro y vino una persona borracha por atrás estaba manejando una pico y le desbarató el carro y el niño tuvo que ir directamente al hospital en la ambulancia estuvo en terapia intensiva más de dos meses gracias a Dios ya el niño está recuperado pero había un seguro que nosotros pudimos recuperar 800 mil dólares por su caso pero en esos 800 mil dólares están deudas médicas del hospital que son súper costosas en este país uno entra al hospital y ya la deuda es de más de 10 mil dólares y dinero para que él tuviera la compensación por todas las lesiones sufridas después del accidente ese niño estaba haciendo todo perfecto tenía el cinturón de seguridad la mamá también manejando cuidadosamente entonces uno piensa no, eso no va a pasar no queremos que a nadie le pase es horrible es un trauma de por vida pero sin embargo tú dependes cuando sales a la calle de una persona que es extraña que no conoces que puede estar haciendo todo lo correcto comentan aquí si el que no tiene no paga y nadie paga de qué sirve tener seguro si no va a responder por mí yo creo que es que tienes que tener un seguro o sea no pienses tanto en el otro piensa en ti mismo yo creo que tú tienes que tener tu seguro siempre puedes pensar además que yo creo que la mayoría de las personas tienen un seguro Hany ¿no? la mayoría bueno el 40% de las personas en Miami no manejan con seguro es una estadística que salió el año pasado especialmente después del COVID donde las personas perdieron sus empleos y está documentado en la ciudad de Miami más del 40% de las personas en estos momentos no tienen seguro por eso es que les comenté dependiendo de los estados en estados que están comprar el seguro UM porque Uninsured Motorist se llama así porque tu propio seguro te paga si el culpable no tiene seguro o el culpable anda sin seguro tu propio seguro te paga el dinero te da una compensación monetaria así que yo recomiendo siempre asegurar tus propios intereses siempre eso como digo eso vale 20-30 dólares yo no soy agente pero yo creo que es muy necesario hablar de una ciudad aunque no eres agente como tal de seguro pero te consultan ¿qué tipo de póliza sugieres esta para un vehículo que ya no se debe al concesionario por ejemplo comenta alguien aquí bueno siempre yo siempre recomiendo un full cover pero un full cover la gente dice que es un full cover la gente piensa que el full cover es el PIP y el arreglo del auto eso no es un full cover el full cover tiene que tener tres partes el PIP el pago para los gastos médicos el property damage el pago para el arreglo del auto y el pago a terceros que es la compensación monetaria y como María lo dice ahí el extra el cuarto si tú quieres que tu propio seguro te pague sería un liability con un UM eso sería una compensación adicional si la persona culpable se va de la escena del accidente se va a la fuga o simplemente no tiene seguro entonces el UM así que ahí estarías tú completamente cubierta para que si pasara algo si la persona no tiene seguro tú misma te proteges bajo la ley de verdad te agradezco como siempre el permitirme conversar contigo aunque sea una vez al mes conversamos siempre acerca de este tema que sé que interesa a muchos y bueno ya saben amigas y amigos si usted tiene algún tipo de accidente en su vehículo puede que no le haya pasado nada a usted pero usted puede incluso recibir compensación para que su vehículo sea reparado o sea que no crea que solamente es cuando le pasa algo a alguien incluso no le pasó nada gracias a Dios no le pasó nada pero su vehículo sí bueno su vehículo puede ser reparado y esa compensación la hace o mejor dicho ese trabajo lo hacen justamente Hany y todo su equipo exactamente usualmente las personas quedan lesionadas aunque sea una lesión mínima usted no siempre tiene que pensar en un caso millonario no todos los casos son así nosotros tenemos casos a diarios de 10 mil dólares porque simplemente una persona tuvo una hernia en la espalda pasó por su terapia una terapia de desinflamación tenía una hernia menor no le molesta tanto pero es una lesión de por vida así que nunca descarte hacerse por lo menos un chequeo nosotros le recomendamos un doctor que mediante rayos X en el área donde usted esté son doctores especializados en accidentes que mediante un rayo X y un MRI le pueden decir si hay una lesión interna que usted todavía no ha tenido efectos secundarios pero no digan no yo no tuve un accidente grande de no necesite un abogado porque muchas personas tienen lesiones menores y puede recibir 5 mil dólares 8 mil dólares 10 mil dólares que es un dinero que te pertenece por ley porque ya tu salud nunca va a quedar igual después de un trauma sea menor o mayor que es una ciudad aquí tengo una última consulta Hany ¿hay algún tipo de castigo para alguien que no tenga un seguro? en diferentes estados sí lo hay hay castigos severos como por ejemplo quitarle la licencia a una persona pero lamentablemente en la Florida tenemos que trabajar más con los políticos y los gobernadores porque las leyes aquí son más suaves especialmente después del COVID se como se relajaron un poco más con eso ya que había mucha presión de muchas personas sin trabajo sin carro sin seguro pero necesitamos que pongan esa presión de nuevo porque como dicen muchas personas es injusto que te choque y que la persona culpable no tenga seguro cuando uno mensualmente como responsable paga su seguro todos los meses Hany gracias como siempre un fuerte abrazo que tengas un excelente día te sigo entonces viendo a través de tus redes arroba Hany Martínez por allí la pueden conseguir o cuando tengan una situación de estas ya saben pueden contarlos contar con todo el equipo de Hany y de Warlord Group a través de 855-55 que es lo mismo que 855-365-6755 feliz día amén amén muchísimas gracias bendiciones a todos gracias gracias